La Libertad Interminable, esta es la segunda novela que viene incluida en este tomo de Joe Haldeman, una especie de trilogía, digo una especie porque la primera novela, La Guerra Interminable, es una novela autoconclusiva, por tanto, esta segunda y tercera novela que viene incluida en este tomo fueron como una idea a posteriori de este autor ya muchos años después, de hecho unos 25 años después. La primera novela termina de una forma cerrada, no necesita de ninguna continuación, pero unos años después, bastantes años después, 25 años después, este escritor decidió escribir una continuación y de hecho un par de años antes también escribió otra novela que es la tercera novela que viene incluida en este tomo que no es una continuación directa, sino que de la primera, de La Guerra Interminable, sino que simplemente se considera que trata un tema un poco parecido y tiene un título parecido, por tanto, digamos, es la excusa para meter estas tres novelas en un solo tomo. Pero esta segunda novela de la que voy a hablar, sí es más o menos, se podría considerar una continuación directa de la primera. La primera, La Guerra Interminable, como ya comenté en un vídeo anterior, es una muy buena novela de ciencia ficción militar que ganó bastantes premios importantes dentro de la ciencia ficción. Es una novela de ciencia ficción dura, pero que se supone que también, según explica el propio autor, está muy influida por sus vivencias en la guerra del Vietnam. De hecho, es una especie de crítica a la guerra. Tampoco se puede decir que la primera novela sea de un antivelicismo abierto, sino que simplemente relata una serie de consecuencias que la guerra tiene para la población, por supuesto para los propios soldados. Pero bueno, se centra principalmente en el aspecto de ciencia ficción, ciencia ficción técnica, ciencia ficción dura, como digo, aunque también transcurre en un periodo de tiempo muy extenso, con lo cual, ya como comenté en su momento, ya los años posteriores, o mejor dicho, los siglos posteriores, ya que hay efectos de dilatación temporal por viajes a velocidades relativistas, etc., ya se está hablando de un futuro lejano, y por tanto el autor puede introducir en tecnologías que ya nos pueden sonar un poco más fantásticas, etc. Pero en principio, ya digo, como digo, es una muy buena novela de ciencia ficción esta primera parte de esta trilogía, La guerra interminable, y lo que ocurre es que se nota que el autor no tenía pensado continuarla. Eso se nota que es una idea ya muy a posteriori, unos 25 años después. Y la segunda novela que viene incluida en el tomo, que ya digo que en realidad es la tercera, en orden cronológico según se publicó, es un intento de continuación, pero en realidad la temática es bastante diferente. Simplemente digamos que el autor aprovecha la ambientación de la primera novela para tener ahí un trasfondo que, digamos, hace más interesante la descripción de este mundo en el que los protagonistas se desenvuelven, o más que este mundo, diría, porque no estoy hablando de un planeta concreto, sino de esta situación de la humanidad en el futuro lejano. Y en cambio la tercera novela que viene incluida en este tomo, que es cronológicamente la segunda, se supone que trata un tema parecido y por eso viene incluido también en este volumen, pero no tiene ya continuidad, digamos, con las anteriores. Ya hablaré en su momento de ellas. Pero claro, para hablar del planteamiento de esta segunda novela tengo que mencionar cosas de las cuales se puede deducir cómo termina la primera novela. Entonces lo aviso porque, en fin, evidentemente tampoco alguien que no haya leído la primera novela a lo mejor tiene mucho sentido que esté escuchando esta crítica de la segunda. Entonces evidentemente hay peligro de spoiler, ya lo aviso. Entonces esta situación que se plantea como siete, ocho siglos en el futuro, desde nuestro presente, es una situación en la cual hay una alianza entre la raza humana y esta raza extraterrestre con la cual se estableció esta guerra que parecía eterna y existe una influencia muy fuerte entre las dos especies y en este mundo futuro, en esta situación a siete siglos de la actualidad, tal como la plantea el autor, incluso la raza humana ya ha tomado una serie de decisiones que la han aproximado a la forma de vida, de existencia de esta raza extraterrestre que consiste en que es una especie de mente colmena y por tanto los seres humanos han copiado esta forma de vida y en el momento en el que transcurre esta segunda novela los seres humanos ya también son una especie de, o al menos la mayoría de los seres humanos, son una especie también de mente colmena en la cual hay un... como ya digo, los humanos que pertenecen a este grupo, esta mente colmena, son clones que comparten una especie de, podríamos llamar como base de datos, de conocimiento, que la verdad es que en ningún momento se describe con detalle qué es lo que es, no se sabe si es algo a lo cual se tiene acceso digamos de una forma automática, digamos una especie de telepatía artificial o bien es a través de sistemas más convencionales como de una especie de, ya digo, una especie de base de datos que se pueden consultar. El caso es que todos estos clones que en su colectivo se denominan el hombre son, están digamos que unidos, ya digo, puede que no telepáticamente pero porque no se dan detalle, pero tienen acceso a una fuente de datos común que llaman el árbol y con esos conocimientos comunes pues hacen que sean una especie de mente colectiva y aunque por supuesto cada clon tiene su propia individualidad pero están, digamos, todos comparten digamos la misma información. Entonces el principio de esta novela se transcurre en un planeta al cual se han ido a vivir los protagonistas o principalmente el protagonista de la guerra interminable, de la novela anterior y en esta segunda novela el comienzo transcurre, ya digo, en este planeta al cual se ha retirado este protagonista el oficial, el soldado que luchó en esta guerra que además es uno de los seres humanos más, digamos, de más antigüedad no de más edad porque claro, los viajes a velocidades relativistas interfieren, hacen que el periodo de vida de estos personajes se alargue y digamos en el tiempo que han transcurrido esos viajes su reloj interno digamos su reloj biológico ha transcurrido muchísimo más lentamente que el tiempo que ha pasado en la Tierra entonces mientras en la Tierra han pasado siglos en la... digamos para estos soldados para este protagonista de la novela han pasado solamente unos pocos años entonces ya esta novela arranca en un planeta en el cual este personaje, este protagonista se ha retirado y con su mujer que también era soldado en la guerra y viven en un planeta que no es especial... donde su existencia no es especialmente cómoda es un planeta bastante frío tiene unos inviernos bastante largos durarían años comparado con los años de la Tierra y bueno el planteamiento que se tiene es que digamos lo planteo como si estuvieran ya un poco aburridos de la vida en ese planeta y bueno tienen hijos tienen contacto con otros veteranos de la guerra que bueno también como son más o menos de la época de digamos son del siglo... finales del siglo XX, principios del siglo XXI son otros o incluso un poco más adelante son también personas que no se han unido a esta mente colectiva que se llama el hombre entonces son una especie de... digamos de reliquias en este mundo donde el resto de la humanidad vive conectada en esta mente colectiva y esta mente colectiva digamos que subestima un poco a estos humanos del pasado que viven... de hecho le tienen un poco como casi de pena les da lástima porque consideran que son personas que viven aisladas no están unidas en un todo como el resto de este colectivo del hombre y bueno esto lleva al principio de esta novela que aquel protagonista esté un poco cansado incluso sospecha que bueno que a lo mejor él forma parte de un grupo de personas que el hombre considera que simplemente están en trance de extinción y digamos se revela un poco contra esto y toman una decisión que es coger una nave y viajar a velocidades cercanas a la de la luz y hacer un viaje de ida y vuelta hacia su planeta o hacia la Tierra de forma que al ir a esas velocidades cercanas a la luz ellos pretenden volver en un futuro remoto y digamos dar un sentido iniciar una aventura que lo saque de la monotonía o de la situación en la que no están satisfechos que en la que viven en ese planeta como se puede ver este tema ya es un poco diferente al de la primera novela aquí la trama o el tema belicista o bélico no tiene tanta importancia aunque evidentemente los protagonistas son veteranos de la guerra o sea que también se tratan también un poco digamos las consecuencias psicológicas o la situación personal que se deriva de haber luchado en esta guerra pero digamos que el tema ha cambiado bastante y de lo que se trata es de ya más bien es de la integración de estas de estos veteranos de estas personas que digamos ya viven viven en un mundo que no era el suyo en el cual están discriminados en cierta manera por los nuevos seres humanos que forman el hombre y por tanto ya digo esto es un tema bastante diferente de la primera novela de hecho el comienzo de esta novela me pareció un poco lento al contrario que la guerra interminable esta novela no me enganchó desde el principio pero la verdad es que cuando empiezan los personajes empiezan a hacer los preparativos para ese plan que tienen del viaje hacia el futuro entre comillas la verdad es que la cosa se pone más interesante y bueno se establece una especie de competición o de hecho lo que hay es una especie de rebelión de estos veteranos contra el hombre y bueno se describe la reacción que tiene el hombre ante esto y como los veteranos intentan por todos los medios aunque se les prohíba hacer este viaje pues intentan conseguirlo por las buenas o por las malas entonces está cuando la novela entra en materia y se empieza a plantear ya en serio el tema del viaje y todo esto llega un momento que bueno ya quizá en este punto voy a dejar ya de dar detalles concretos para no hacer spoilers lo que he contado es más o menos el planteamiento puede ser a lo mejor lo que son las 50 primeras páginas 50, 70, 80, 100 primeras páginas de la segunda novela de La libertad interminable y a partir de ahora no voy a intentar no dar más detalles pero a partir de cierto momento la novela se pone muy interesante de hecho hubo un momento que me resultaba casi imposible dejar de leerla dejar de leer porque se plantea un misterio que está muy bien llevado al principio es una situación de suspense en la que realmente están ocurriendo cosas misteriosas y no se sabe por qué está ocurriendo y el autor mantiene muy bien la intriga y esta es la parte digamos la parte central es la parte que para mí me resultó más interesante de la novela de hecho ya digo me resultó bastante adictiva y el problema que yo veo es que bajo mi punto de vista y yo creo que para mucha gente el final no está a la altura el desenlace se plantea de una forma que considero que es una decepción para las expectativas que se habían creado respecto a la resolución de ese misterio del que he hablado ya digo el planteamiento del misterio está muy bien llevado hace que que esta novela sea muy adictiva mientras ese misterio se mantiene pero en el momento en el que se revela el el motivo la la explicación de ese misterio al final de la novela no yo creo que para mucha gente que que pueda leer esta novela yo creo que para la mayoría pensará que ese desenlace no no es una explicación que esté a la altura del resto de la novela y de hecho bueno esta es mi mayor crítica de esta novela yo creo que es muy entretenida también excepto el principio que se hace un poco lento pero bueno el principio se hace un poco lento porque describe más bien lo que es la monotonía de la vida en ese planeta en el que se han ido a vivir estos veteranos y en el momento que ya los veteranos empiezan a tomar decisiones sobre su futuro se vuelve más interesante y esta y digamos la parte central la parte que digamos desarrolla el misterio que se resuelve al final de la novela pues es la parte más interesante y este desenlace como digo es el que a lo mejor puede decepcionar un poco al lector pero quizá mi mayor crítica no sea ni siquiera el propio final sino algo que sucede muy poco poco tiempo antes del final que es una especie de deus ex machina que introduce el autor es una especie de personaje que no quiero dar detalles pero simplemente se trata de que yo creo que el autor considera que él mismo no ha sido capaz de dar suficientes pistas para que se resuelva el enigma que se plantea y digamos que se ve obligado como introducir un personaje que da la clave para resolver el enigma entonces ¿qué es lo que pasa? que es que la forma en la que se introduce este personaje es algo que yo creo que se sale totalmente de la temática de esta novela y de la anterior de hecho es algo se introduce algo que es casi más propio diría yo de una novela de fantasía que de una novela de ciencia ficción dura es algo como que da la impresión como que está totalmente fuera del lugar y ya digo en fin no quiero tampoco dar más detalles pero la impresión que a mí me dio es que simplemente esto se hacía porque el autor no había sido capaz de dar pistas suficientes de qué es lo que estaba ocurriendo y por tanto tiene que venir alguien a dar la pista definitiva que resuelva el enigma y bueno como digo también luego ya la propia resolución del misterio yo creo que también dejará decepcionados a muchos lectores de esta novela en fin como digo es una novela que resulta muy entretenida de leer pero quizá tanto como la primera aunque al principio no lo parecía pero al final se estropea un poco porque el desenlace no está a la altura del resto del libro muchas gracias y hasta el próximo vídeo